Alguien que está muy, muy triste, según ha reportado, es Paris Hilton, y es que se le ha perdido su perrita chihuahua y ya ha ofrecido una gran recompensa sin hacer preguntas para quien la encuentre. Fíjate que de que su mascota, Diamante, así se llama, desapareció, la socialite no ha dejado de publicar mensajes en sus redes dando detalles sobre la pérdida de, como ella le dice, su bebé, y ofreciendo la gran recompensa, aunque sin especificar el monto. Ella cuenta que su chihuahua desapareció hace cinco días en Beverly Hills y por eso escribió, por favor, por favor, por favor, envíenme un correo si saben cualquier cosa y échenle un ojo a mi bebé. Los que somos amantes de los animales sabemos que son parte de nuestra familia y si se te pierde un perrito, Dios mío, eso tiene que ser horrible. Ojalá y lo encuentre, y lo encuentre bien. Ojalá sí. Ojalá sí.